Mi nombre es Yerenia Francisco Martínez, estoy egresada de la preparatoria José Martí en la generación 2015-2018. Actualmente estoy de una licenciatura en educación primaria en la escuela normal rural Justo Sierra Mendes de Cañada, Onda, Aguascalientes. Soy prepa José Martí. Soy prepa José Martí. Soy prepa José Martí. Soy prepa José Martí. Prepa José Martí. Escríbete. A la próxima.